Puesto que, para que un ciclo empiece en Cessy Parkley, yo solo puedo ponerle 13 días si el anterior termina en, más bien empieza en uno conejo, o se carga en uno conejo. No voy a meterme en la cuestión que estamos trabajando, Juan Carlos y yo, de que pasa cuando cambian las ruedas de cargador, ¿verdad Carlos? Porque todo se pone muy, muy complejo. Este, me agradaría escucharle la voz. A mí nos mencionan que, en las escrituras ánscritas de la India dicen que de ahí bajaron los dioses. De las playas. De las playas. Las escrituras de la India son tan largas que dicen casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir y varias cosas más. Ahora, que si vinieron de Venus, que del Sol, que de aquí, que de allá, hay dioses, hasta en el charco de agua vas a encontrar dioses, 330 millones de dioses hay para todo. En otras palabras, puedes sacar un promedio, yo diría que más de casi mil dioses por cada estrella visible en este momento, así a simple vista en el cielo. Yo pienso que se trata de un simbolismo. Hasta que se pruebe lo contrario. Si se pruebe lo contrario, soy el primer en alinearte. Mientras no se pruebe, pienso que es un simbolismo. Pues bien, fíjense que dice una fuente mexica, Códice Teleriano, que en el año uno ponejo en que se ataban los fuegos nuevos, y esto es lo interesante. ¿Por qué? Relacionado con el fuego nuevo, había una atadura. Montezuma lo cambió en 1506 a 1507. Ustedes se dan cuenta que si este año se llama, uno ponejo, ¿cómo se llama ahora este? Dos calles. Y eso está reflejado de un monumento que acabamos de ver. ¿Y por qué? ¿Por qué lo cambió Montezuma? ¿Y qué fue lo que cambió? Lo primero que les quiero decir es que si buscan en las fuentes mexicas, coloniales, van a encontrar menciones de fuegos nuevos celebrados en años dos cañas, hasta el siglo XII, es decir, al inicio del posclásico. Sin embargo, las fuentes dicen claramente que este cambio lo hizo Montezuma en el siglo XVI, pero van a encontrar que las fuentes remiten ese cambio hasta el siglo XII. Les voy a poner una analogía de por qué ocurre esto. ¿Alguien tiene idea de cuándo nació Jesús? ¿En qué año fue? Dice la iglesia que en el uno, otros que en el seis, antes o después? En el inter, mira, otra fecha, ¿cuándo cayó Roma? Década, más o menos, siglo por lo menos. ¿Cuándo fue el concilio de Licea? A ver. Falso. Falso. El calendario cristiano empezó en el 520 y pico después de Cristo. Nunca hubo una fecha cristiana 325. Como nunca hubo una fecha cristiana 6 antes de Cristo, o uno después de Cristo, simplemente... No, pues sí se sabe. Pero, en la época en que nació Jesús y hasta cinco siglos después, no había calendario cristiano. Luego, ¿qué hacemos cuando decimos que el concilio de Licea fue en el 325? Aplicamos retroactivamente una fecha. No con ánimo de intorsionar los documentos y mucho menos para engañar a la gente. Sino al revés, para orientar. Porque si en lugar de decir que fue en el 325, que Roma cayó en el 376 después de Cristo. Dije, digamos, Roma cayó en el año tal de fulanito de tal, nadie entendería de qué se trata. ¿Pero, por ejemplo, si la diferencia cae del 325 al 1582, que es la reforma gregoriana, sirve también como el paso para ver ese desfase de los 11 minutos que se acumula, no? ¿Tengo los 10 días? Entonces, por supuesto, le restan 1582, 325 y eso te da la diferencia de 10 días. Lo dividen entre 10 y te da el módulo de salto de un día por concepto de los 11 minutos. Pero eso es un tema muy aparte. ¿A dónde voy? A que cuando ustedes encuentran en fuentes mechicas, tanto mechicas puras como coloniales, cuando encuentran alguna mención a fuegos nuevos celebrados en años dos cañas, a principios de la migración mechica, eso está claro, que es para aclararles el concepto a los lectores. No en el sentido de que literalmente se hubiera hecho así. Porque las fuentes son muy claras en decir, y varias lo mencionan, que fue Montezuma y que cambió el Fuego Nuevo de un año para el otro. ¿Qué es lo que cambió de los estudiantes? Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver. Pero quería dejarles claro esto, porque puede generar confusión y puede generar polémica innecesaria. Si una fuente como el Teleriano dice que fue en este año y te encuentras otra fuente, como no sé, el Códice de Botturini, que te dice que ya en el siglo XIII estaban celebrando fuegos nuevos, o atados de fuegos nuevos, en años dos cañas, una de dos, o hay una equivocada, o simplemente hay que tratar de meterle coco al asunto para entenderlo. ¿Ves? Pónganse en el pellejo de los usuarios de este calendario. Una vez que se cambiaban los ciclos, ellos estaban psicológicamente obligados a aplicar ese cambio en forma retroactiva, tal como lo hacemos nosotros y como lo hace cualquier cultura. Luego, no creo que haya que enabular una pretendida equivocación, como se ha dicho, de que si una fuente contradice a la otra. No, no es para tanto. La pregunta de Pamela es muy importante. ¿Qué fue lo que cambió Montezuma? ¿Qué cambió? Que en vez de celebrar... Bueno, el atado celebraba los ciclos... Cambió la ceremonia. Cambió la ceremonia. En vez de celebrar este año, la hizo en el siguiente. ¿Qué pasaba en los años uno conejo? Objetivamente. Se ataban los 52 años. Uno conejo es el año final de un ciclo de 52 años. ¿Pero por qué lo cambió? Vamos a eso. Uno conejo es el año final de un ciclo de 52 años. Por eso es el año de la atadura. ¿Sí o no? Y dos cañas, ¿qué cosa es? Entonces, lo que hizo Montezuma fue, en vez de celebrar en la fiesta de los 52 años, en su último año, lo empezó a celebrar en su año inicial. ¿Por qué lo vemos a continuación? Pero primero quiero enfatizar esto. Porque se ha caído también todo tipo de especulaciones de que sí. El calendario andaba tan mal que hubo que suprimirle 80 días de un tirón, como se dice en la tradición. Y entonces se cayeron en el año siguiente, lo cual es simplemente absurdo. Puesto que la distancia entre fuegos nuevos no es de 80 días, es de 365 días. Es cuando suben las playas. Se ha dicho también que simplemente no sabe que en la academia se maneja que había un ciclo de Sotis, que el año se desfasaba, así una vuelta de 1460 años, y por lo tanto ahí hubo que hacer una rectificación. Nada de eso. No hace falta eso. Lo que pasó fue que en lugar de celebrar el último año de ciclo, se empezó a celebrar el primer año de ciclo. Esto coincide con la forma de contar de los mechicas. Antes de los mechicas se contaban últimos años de ciclo, y los cargadores eran el último día de un ciclo. Los mechicas empezaron a contar el primer elemento, y eso todo el mundo lo sabe. ¿Ves? Es decir, fue un cambio en la manera de contar. Creo que también influyeron dos fenómenos. En 1454, tocaba un fuego nuevo, fue un año, uno conejo. Y hubo tanta hambre que murió un buen de gente. La gente hacía cola para suicidarse en los puentes. Entonces, ¿eh? Es cuando dicen que hubo ni bajada. Fue terrible ese año. Y entonces yo pienso que las autoridades dijeron, vamos a no herir susceptibilidades. Y en vez de celebrar en ese mismo año, celebramos al siguiente. Finalmente estamos empezando ciclo. Así que también es perfectamente válido. Pero este ciclo de ciclo de ciclo, si la unidad duró varios años, ¿no? Sí, ya en 1554 empezó la matanza. Empezó a agrair la gente, porque ya llevan con cuatro años en ciclo. Ahora, hay un detalle también. Recuerden que estamos tratando de entender esto con un lenguaje muy occidental. Que trasladar a la ceremonia, yo pienso que más bien lo que trasladó fue el énfasis de la ceremonia. Se hacían ceremonias todos los años. Todos los años. En uno conejo, en dos cañas, en todos los demás. ¿Ve? Lo que la gran dota se trasladó para el dos cañas. Así fue una cuestión de énfasis, más bien. Es mi interpretación. Si tienen alguna pregunta que hacer, o comentarios. ¿Por qué hay comentarios recientes que dicen que va a haber una alineación con las playas? Es que si los mayas tienen algo que ver con... El 19 de noviembre, ya en poco más de un mes, va a haber una alineación. Las playas van a subir al centro. Pasó también el 19 de noviembre pasado. Y el otro, y el otro, y el otro. Hace 70 años, estaba pasando el 18 de noviembre. ¿Qué se alinean? Ojalá, ponte cómodo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué se alinean entre ellas? ¿Qué se alinean? Digamos que... A ver, te lo voy a dibujar. Digamos que esta es la superficie de la Tierra. Y que tú estás aquí parada, ¿no? Las playas van caminando, caminando, y de pronto esa noche pasan sobre tu cabeza. En otras noches no. En otras noches pasan a los lados. Pero hay un día del año que la Tierra se alinea de tal manera que pasa exactamente, o casi exactamente, sobre tu cabeza. A la vista se ven así, verticales. Es un simbolismo. En vez de la estrella, las playas podemos tomar cualquier otra estrella. Y sigue funcionando absolutamente igual. Por supuesto no hay un rayo que venga de las playas de ese día. Las playas están a 400 años luz de la Tierra. Todo lo que salga ahora, llegará aquí dentro de 400 años a la velocidad de la luz. No voy a hablar de otras velocidades. No es algo literal, es un símbolo, y eso es lo importante. El símbolo es mucho más fino y más amplio que las literalidades. Bien. Si tienen alguna cuestión por ahí, me interrumpen, porque ahora vamos a otro tema. Entonces, podemos resumir que, en mi opinión, lo que pasó en estos años no fue que hubiera una convulsión en calendario, ni mucho menos. Simplemente por razones sentimentales, supersticiosas, si quieres, o estratégicas y demás, la ceremonia, en vez de hacerse al final del ciclo de 52 años, se empezó a hacer al inicio. Entonces, lo cual no excluye que en el año anterior, lo cual no excluye que en el año anterior se hubiera hecho una ceremonia. Y creo que eso es lo que queda registrado. ¿Puedes subir un momento para ver la escultura mexica? ¿Está ahí? ¿Está diciendo que los dos años son válidos? ¿Está diciendo los dos? Hombre, aquí termina, aquí empiezas. Así son los ciclos. Fíjense que, la correlación del fuego nuevo, quedó bien establecida a partir, por ejemplo, de esta imagen. ¿Puedes subir un poquito? No, no, subirla para que se vea la imagen. La imagen refleja lo que dice este documento, si se fijan. El documento dice que el último atado de fuegos nuevos, es decir, secular, que es decir, de 52 años, se hizo en 1507. Y aquí el códice también te lo menciona. Varios códices tienen prácticamente la misma estructura. Lo interesante es que aquí sale un glifo óleo. ¿Puedes bajar un poco? Hablando sobre el Olin, ¿es posible que ese cambio del 1 con 10 por 2 cañas haya sido para que coincidiera el atado en el 4 movimiento, que fue el momento del paso central de las playas? Bueno, en la época de los mexicas, en los años 2 cañas, y esta es la segunda razón del cambio, las playas ascendían al centro del cielo, según ecuaciones de un titlan, ascendían en un día 2, 4 cañas. 4 movimientos. 4 movimientos. Fíjense que, pienso que es esta ecuación que vean, que es esta correlación más bien, entre un tonal de día y un tonal de año. Quiero decirles que en la antropología, ordinariamente esto se lee como movimiento de tierra, debido, y eso se origina en una lámina del códice Magriabequi, donde el glifo óleo, ahí el copista español dice, óleo significa tiemble la tierra. Y después que vemos un glifo óleo sobre un terreno, y eso es interpretado como un temblor de tierra. Yo no excluyo que en ese año haya habido un temblor de tierra. Lo que estamos viendo claramente es que aquí hay una correlación calendárica. Y esto no es casual, porque en este, en un día de signo Olin, precisamente estaba ascendiendo las playas del centro del cielo un año de este nombre. ¿Por qué no aparece 4? Hay varios modos de explicarlo. En los relieves mexicas, por ejemplo, en uno que estoy recordando ahora del Templo Mayor, aparece claramente 2 cañas, Nahu y Olin. En la Piedra del Sol, yo pienso que aparecen 2 cañas, Nahu y Olin, y lo van a encontrar por muchos lados. Yo me pregunto si este concepto de tierra suple al 4, o si la relación era tan axiomática que no era necesario siquiera poner el 4, o si además de representar la fecha querían representar algo de carácter ideológico como una convulsión de la tierra, puesto que el rito del Fuego Nuevo tenía el valor de convulsión, de cambio. ¿Ves? Lo cual no excluye que tiembre la tierra, porque cada año hay temblor. Este, que se trata de un rito del Fuego Nuevo, se ve muy claro, mira. Aquí el palo con que se trae el fuego, en el cerro del Huizache, que hoy es el cerro de la estrella, etc. Es decir, el rito está bien tipificado. Se me hace que no está hablando de un temblor literal. ¿Alguna pregunta de internet? Sí. ¿Entonces no va a haber alineación de las playas del 16 de diciembre? No, el 21 de diciembre las playas están bastante alejadas del centro. La alineación es el 19 de noviembre. Todos los años. Siempre. Hasta el 2040 cuando se trasladará para el 20 de noviembre. Y así cada 71 años se traslada para el día siguiente. Es algo astronómico. No tiene que ver con el 21 de diciembre, que eso es un cuento. No tiene que ver con el 21 de diciembre. No tiene que ver con el 21 de diciembre. No tiene que ver con el 21 de diciembre. No tiene que ver con el 21 de diciembre. No tiene que ver con el 21 de diciembre. Gracias.